El toque futbolero, el fútbol siempre será primero. Hola amigos del toque futbolero, bienvenidos a un nuevo programa. En esta edición hablaremos de lo que dejó la final de la Copa Águila 2016. No sin antes presentar a mi nómina titular de hoy. Por ese lado, Ricardo Fernández. Bueno, muchas gracias Betsa y por tenerme en cuenta para este programa el día de hoy, muy agradecido. Siempre. Juan Manuel Álvarez. Bueno, gracias por la invitación, por estar aquí, muy triste por lo que ha sido el semestre de Junior, pero bueno. Y Lucho Hernán por este lado. Gracias Betsa y venimos recargados para hablar del perrateo del equipo tiburón hacia la ciudad de Barranquilla y toda la costa caribe. De verdad, sí fue una lástima que el último chance que tuvo Junior para sacar adelante esta temporada y no lo logró hacer. Bueno, a mí me gustaría tomar la vocería aquí y hablar de ese partido de ida. Ese partido de ida donde Nacional nos dice, vengan a nosotros, hagan con nosotros lo que quieran. ¿Por qué? Porque no tenemos a nuestros titulares. Nos salieron con una nómina alterna. Dijeron, hagan lo que quieran para ver si pueden. Esa es aclaración, para ver si pueden. Y viene Giovanni Hernández y sale sin delantero. Sale sin delantero. Oye, tú tienes que ir a atacar al equipo, pero sale sin delantero. Es que no le entiendo, no le entiendo. Yo digo que eso va de la mano con el planteamiento que realizó Junior. Tenemos en cuenta que Giovanni es un técnico defensivo, un técnico que no aprovecha las virtudes en el ataque que tiene el cuadro tiburón. Eso se le ha criticado a lo largo de toda la temporada. Y creo que él pecó en eso. Respetó demasiado a Nacional un equipo que no encontraba a sus mejores titulares porque estaban con la Selección Colombia. Y Junior no fue capaz de aprovechar eso. Pero es que viejo, no nos vayamos lejos. Junior no se encuentra a sí mismo. Junior no es un equipo. Junior es un circo dentro de la cancha. Y además de eso, tampoco critiquemos tanto a Giovanni. Tuvo muchas bajas. Digan, ¿quién era el delantero? ¿A quién podía meter? No, el nacional que tenía Junior ya. O Velarro estaba. Rangel tampoco estaba. O era o Clemente Palacio o Johnny González. Que los dos son un desastre. El señor Johnny González llegó aquí. Alexis no le dio la oportunidad. Todos nos decimos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y aquí estamos viendo, el señor no tiene pero nada. Que Johnny González jugó como delantero en el partido de ida. Como un delantero imaginario. Pero el partido de ida también se basa en el mediocampo de nacional. Nacional tiene un excelente mediocampo. Tocaba y tocaba. Y eso que era, o sea, faltaba a Magneli Torres. Claro, en ese caso. Faltaba el gran Magneli Torres que es el todo de nacional. El que lo reemplazó a Magneli Torres en este caso fue Ibargüen. Que normalmente está siempre de lateral. Y lo hizo muy bien en esa posición. Filtrando bien el dinamismo del balón. Para encontrarse ya con Rafael Dani y los... Pero hay que tener en cuenta que cuando tú juegas un equipo como Junior. O sea, literal, puedes hacer lo que tú quieras. Junior es un equipo que no ataca, que no defiende, que no tiene situaciones claras de gol, que no tiene transiciones. Es un equipo que literalmente no tiene absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace Giovanni? Giovanni lo que hace es que va a medir, se plantea con un mediocampo de cinco, un solo delantero. Que ni siquiera es delantero. Y quedas, pierdes. Pero hablemos del papel que jugó el arquero de Junior en este partido. Un arquero. Que reemplazó muy bien a Viera. Lo único bueno que tiene Junior. Lo único bueno que mostró Junior. Es un arquero que tiene demasiadas posiciones. Sí, José Luis Chunga fue excelente, excelente. Sin contar que Junior empezó ganando el juego. Es que Junior empezó ganando y no supo mantener el resultado. Y por un error tonto. Es que fue un error de la defensa. Se desconcentró faltando 30 segundos para que se acabara el primer tiempo. Se va a dejar empatar así. Es que al segundo tiempo no salen con nada. Salen con miedo. Le dio una jugada bastante polémica dentro de lo que fue ese empate nacional. Y es que el tiempo reglamentario ya se había acabado. Pero el árbitro le da continuidad a la jugada y llega el gol de nacional. Por eso cuando se acabó el primer tiempo, muchos de los jugadores de Junior llegaron a reclamar al árbitro por esa decisión. Pero independientemente, para mí. Yo digo que independientemente se haya acabado el tiempo. Los jugadores no tienen que andar pidiendo tiempo. Los jugadores tienen que jugar hasta que el árbitro pite y lucharla toda hasta el final. Porque si ellos hubieran luchado esos balones y no hubiera habido ese error en defensa, Junior se hubiera ido ganando 1-0. Y no es lo mismo. Ese último golpe anímico así en el primer tiempo y salir así de esa manera. Lo que dice Ricardo es cierto. Nacional tuvo un golpe anímico después del empate. Pudo ir al segundo tiempo mucho más tranquilo. Y empezó a hacer lo que hace Nacional. Tocar, darle transiciones a los balones, aprovechar los costados y ahí llegó el 2-1. Así es. No sé tu opinión, Lucho, de eso. No es que no me descuerda porque yo a este Junior le doy palo. Hoy hablando con el profe Ortega en fútbol en blanco y negro. Él nos decía que, y estoy muy de acuerdo con él, es que Junior no es un equipo. Junior pone 11 jugadores a que salga el talento que cada uno de ellos tiene y se dé mágicamente los resultados. O sea, eso no es un equipo, eso no es un conjunto, eso no es una máquina. Eso es Alexis Pérez, sube con el balón, des el a Blaymir, el otro ras, el centra y gol de Rangel. Es que eso es lo que busca Junior. Junior no sabe cómo atacar, no sabe atacar en bloques, los laterales no pasan. El señor Iván Vélez que es un desastre. Carachito no sabe tirar un centro, no corre, no suda. Pero eso es algo que no viene de este semestre y también hay que ser realistas y sinceros con eso. Eso es algo que viene desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasaba? Anteoramente teníamos un técnico mucho más capacitado, si es verdad, como era Alexis Mendoza, y dentro de todo eso le daba una pequeña idea a Junior, que siempre en los partidos difíciles encontraba soluciones por medio de esos jugadores, en las jugadas individuales por parte de cada uno de ellos. ¿Qué pasa ahora? Claro, Junior no tiene nada. Individualmente los jugadores están en un mal momento, los cambios que hace el técnico no son buenos. Juan, me parece importante también el papel que tiene que jugar el entrenador dentro del equipo, porque si el entrenador no le pone esa berraquera al equipo para que ellos salgan adelante no va a pasar. Y es la gran diferencia, yo sé que son odiosas las comparaciones, y es la gran diferencia que tiene con Nacional. Nacional es un equipo que también tiene historia, que también tiene jerarquía, Pero es un equipo distinto en este momento. Pero es un equipo que tiene disciplina. Yo lo que digo... Y la disciplina es lo más importante que tiene un equipo. Y que no se le olvida a un equipo la importancia anímica que tiene la hinchada. Y a Junior, las directivas de Junior se han olvidado que lo más importante es la hinchada. Bueno, pero no nos olvidemos de lo que estábamos hablando, que era el partido de ida, en el cual Nacional hizo lo que quiso en el segundo tiempo. Junior planteó un buen primer tiempo, independientemente no tenía centro delantero, que era Johnny González, que para mí no es un jugador del montón. Y planteó un buen primer tiempo, hasta el gol ese. Pero en el segundo tiempo Nacional hizo y deshizo. Si no es por chunga de Junior se lleva cuatro en la bolsa. Bajito. Claro, como fue el partido, de verdad que Junior salió ganando. Yo quiero hacerle una pregunta a cada uno de ustedes. Y es, después del resultado que se dio allá en el Atanasio, ok, venimos al partido de vuelta, ¿ustedes en verdad pensaban que Junior podía ser campeón aquí en Barranquilla? Ah, claramente yo pensaba que iba a ser Nacional. Claro que no, claro que no. Yo soy juniorista y Junior no iba a quedar campeón en Barcelona. Tú Ricardo, ¿qué piensas? O sea, para mí... Yo esperaba que siquiera compitiesen, que dieran la talla, que lucharan, que corrieran. Sí, sí, esa parte que dice Lucho, la actitud. Junior, para mí nada más hubo dos, tres jugadores con actitud. Empezando con Alexis Pérez en el partido de vuelta, demostró que él... Él inventó su error en el divertido. Claro, él demostró que él quería, o sea, él quería, se le notaba que sentía la camiseta. Viera también, intervino varias veces y muy bien. Uno que otro chisplazo de Vladimir Hernández. Sergi tuvo una que otra buena intervención. Para mí, sinceramente, si Nacional fue bueno en el partido de ida, en el partido de vuelta fue extremadamente superior a Junior. Un Nacional que salió a apabullar al equipo, que de no ser porque Borges se encontraba en una mala noche, en un mal día, Junior se pudo haber ido al primer tiempo fácilmente 4-0 perdiendo. No sé. Es cierto, pero, o sea, Nacional tiene más nómina que Junior, eso está más que claro. Pero, viejo, si tú eres Junior, tú representas a la región Caribe, ponte los pantalones y tú me dices, listo, por talento me vas a ganar, pero yo te voy a meter huevos, te voy a meter corazón y te voy a pelear el partido. Pero es que nada. Esto aquí es de producción, no me informa que tienes algo que decir. Sí, claro, es que nuestro querido compañero, en representación del toque, estuvo en el partido en el Metropolitano y se presenciaron varios disturbios en ese partido. Así que pasaremos a estas imágenes. ¡Gracias! 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 Bueno, como vemos, unos hechos lamentables. Sí, sí, una actitud de parte de la barra que se supone que ellos tienen que demostrar... Pero era algo que estaba dicho, ¿no? Ya se estaba mencionando. Sí, por las redes se había comentado, pero no se esperaba que fuera así, de esa manera. Pero esas son unas actitudes que no se pueden soportar ni defender. Eso no debe pasar. Yo cada vez que viene Nacional a jugar a Barranquilla, yo hago lo posible por ir al estadio, pero esta vez de verdad me llené de temor por ir al Metropolitano y es por la actitud que toman los hinchas. Yo sé que no es un semestre fácil para ellos y yo sé que no están en una posición sencilla después de haber perdido todo lo que tenían en la mano. Pero no es la manera de... Hablando un poquito del partido de vuelta, Junior salió con Aguirre por derecho, un jugador que hace cinco meses no jugaba. Se vio Valde. Aguirre es un jugador que le mete corazón, tiene talento, pero es que hace cinco meses no juega, se enredaba mucho con el balón. Yo creo que eso va muy de la mano como algo que yo estaba pensando y es, Betza, Nacional, Nacional claramente es el equipo más importante en Colombia en los últimos diez años y actualmente es el equipo más importante en el continente. Un equipo que ha disputado diez finales en los últimos cuatro años. ¿Esa ha sido la final más fácil para Nacional? Yo diría que no más fácil por el hecho de que para nosotros Junior siempre va a representar respeto, pero quizás el presente de Junior ahora mismo sí representó para Nacional un facilismo, por así decirlo. Pero es por la actitud que tienen los jugadores y por lo que hasta ahora se ha demostrado que tiene el equipo. Yo creo que más allá de que sea fácil o no, fue una final que muchos esperaban un poco más. Sí. Sobre todo de ambos equipos. Sí, claro que sí. Sí, sí. No, no, no. De Nacional yo creo que Nacional se acomodó al rival. Hizo lo que tenía que hacer. Nacional en el partido de vuelta se acomodó al rival. Vieron que era un Junior sin ideas, un Junior que no tenía nada, un Junior que... Pero es que eso es algo que... Que no producía nada. Junior con un volante 10 que da los pases al ladito, los de atrás, camina. Yo le quiero dar un caviar a Lucho aquí presente. ¿Qué opinas de la jugada, el gol de Nacional, en lo que le pasó a Iván Vélez? ¿Tú crees que tuvo complicidad? ¿Crees que en verdad se lesionó, que simplemente perdió el balón y por eso se quedó tirado en el piso? Iván Vélez perdió el balón, es cierto, y él no lo quería perder, eso también es cierto. Pero viejo, te vas a quedar tirado en el piso y pides el cambio. Tenga los pantalones, así sea, para quedarse cinco minutos más en la cancha y decir, ya no puedo más. Pero pides el cambio, no te levantas, todos tus jugadores echan para atrás y tú ahí tirado y enseguida te sales corriendo de la cancha. Tenga pantalones, señores, eso es un irrespeto a la hinchada, un irrespeto a la institución. Hace aproximadamente seis meses. Y un irrespeto a su profesionalismo. Hace aproximadamente seis meses cuando Junior disputó la final de la liga con Medellín, mi compañero, uy, yo tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y él nos decía que Junior iba a renovar con Junior. Su contrato se le acabó ahora en diciembre y hoy salió a recalcar que la situación es tan difícil. Sí, que el que no podía más con la presión de la hinchada, que el ambiente estaba muy pesado. Eso significa que es el fin de Iván Vélez en Junior. Gracias a Dios, gracias a Dios, señor. Eso sí, espera, disculpenme. Yo creo que para calmar las cositas... Iván Vélez tuvo unas temporadas muy buenas en Junior, incluso fue referente hasta su lesión. Y eso se lo agradecemos mucho. Pero hace rato su ciclo pasó. Hace mucho. Bueno, yo digo sí, como creo que iba a decir, Vélez, para calmar las cosas un poco, vámonos con unas entrevistas que hicieron nuestros corresponsales, Daniela Mendoza y Ricardo. Pero nuestros corresponsales están por todos lados, Mendoza. Claro, sí, tenemos corresponsales por todos lados. Daniela Mendoza y Ricardo Archibol estuvieron por toda Barranquilla buscando entrevistas. Vamos a verlas. Así que vamos a verlas, sí. El desempeño del profesor Hernández al frente de Junior era tal cual uno se lo esperaba. Él llegó, él es un entrenador todavía en formación, es un entrenador primíparo. Y montarse en un potro difícil de manejar como lo es Junior tiene algunos aspectos que si bien es cierto Giovanni conoció como jugador, tomar decisiones como entrenador era complicado. Me da la sensación que no supo afinar esa transición entre el jugador amigo y ahora el jugador mi dirigido. Y allí alguna parte del mensaje no quedó claro y pues se ve que la parte de la entrega de algunos jugadores no fue la mejor y eso tiene responsabilidad Giovanni ahí. Ramiro, para ti ¿qué debe mejorar Junior para la próxima temporada salir de la situación actual? El dueño. Como sabemos que eso no va a pasar porque no lo van a vender, no lo va. Entonces, oraremos el 7 de diciembre prenderemos una velita para que cambie la mentalidad del dueño del equipo y que piense en un proyecto a cuatro años con un entrenador de los nombres que están sonando a mí me gusta Gamero. y es consecuente con todo lo que hemos venido proponiendo que lo dejen trabajar, que le traigan jugadores, que le crean al entrenador también. No es solo traer un buen entrenador porque si sigue la directiva pensando cómo piensa pueden traer al técnico que le dé la gana y a los jugadores que le dé la gana que no va a funcionar. Dos conclusiones. La primera es que Nacional es un equipo que realmente está marcando la diferencia en Colombia. Pienso que no solo en Colombia sino en el continente. En Sudamérica está marcando la pauta. Es un equipo que juega bien, que tiene jugadores importantes y que sabe jugar con la pelota y eso marca la diferencia. Y por otra parte Junior que viene cabizbajo, viene sin clasificar en la liga, en la Copa Sudamericana eliminados. Entonces, ese resultado era esperable. Yo lo esperaba. ¿Qué crees que debe mejorar Junior para el siguiente semestre que se avecina ahora en el 2017? Bueno, primero que todo, nuevas contrataciones. Pienso que necesitamos nuevos jugadores. Hay jugadores que realmente no se les demuestra la casta, no se les ve el hambre para jugar. Hay jugadores que no tienen ese espíritu, que necesita un equipo para salir adelante. Y pienso que hay jugadores, hay otros que se sobresalen en ese sentido, pero falta eso. Y nuevas contrataciones, quizá un cambio en el cuerpo técnico, que no podemos experimentar con Giovanni Hernández este semestre, cuando se esperaba bastante luego la salida de Alexis Mendoza. Y bueno, lo que se viene esperemos que sea mejor para el equipo que todos amamos. Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros por las entrevistas que han realizado el día de hoy. Ya para concluir, Junior ha terminado un semestre que definitivamente demuestra el mal momento que ha pasado el equipo rojo y blanco. Esperamos que dentro de la institución, dentro de la parte directiva del equipo, se tomen las medidas correspondientes para que este club pueda renunciar y el próximo año pueda estar otra vez peleando por un título. La verdad que es triste ver que un equipo con tanta historia se haya estado veniendo abajo simplemente por las malas decisiones que se están tomando. Sí, y malas decisiones que vienen desde arriba. Eso no le echemos... Que Alexis hizo unas cosas y ahora Giovanni hizo otras con el mismo equipo, sí. Pero eso viene desde arriba, desde los directivos. Junior tiene una misión, una visión. ¿Quién es el jefe? ¿Quién se encarga de la parte deportiva de Junior? Porque bueno, Freddy González Ríos se encarga de la parte administrativa, pero ¿quién se encarga de la parte deportiva? El Atlético Junior es una institución y eso abarca... Junior trata de ser una institución. Sí, sí, sí. Junior está intentando ser una institución y está terminando ser un equipito. Yo creo que la verdad es esa. Y nos duele, nos duele. El señor Marulanda, que es el gerente deportivo de Nacional, decía que quieren vender la marca al exterior, ser internacionales. Junior, ¿qué busca fachar con Junior? ¿Qué es Junior? ¿Cuál es el objetivo de Junior? Y con eso podríamos cerrar con una pregunta para ustedes. ¿Qué jugadores deberían seguir en Junior para el próximo semestre? Respondan nuestras cuentas y díganos quiénes deben seguir. Y el técnico, otra vez preguntémosle a nuestros seguidores del toque futbolero a quién deberían poner como técnico ahora para el segundo. ¿Dice sí o no sigue Giovanni? Pues la verdad, para bien de Junior no debería seguir Giovanni. Bueno, para mí Giovanni llega hasta el domingo a las 7 de la noche. Sí, la verdad es que es esa. Giovanni no debe seguir. Para mí deben buscarse a alguien que reemplace durante 6 meses y después tratar de volver el Junior a un proyecto. Bueno, muchas gracias. Por favor, síganos viendo, sigan suscribiendo, compartan, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, Twitter, en Facebook, en Twitter, en Twitter, en Facebook. Siempre que tengo que hablar acá en el toque es para ayudar y hablar de Nacional. Es increíble. Bueno, muchas gracias. Siempre las gracias. Chao.